Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Juguemos Arts Warium 3 como España. Como recordarán en el video anterior, ya moví todas las tropas que yo tenía en el norte y oeste hacia el este, para una ofensiva violenta en Italia. Los gringos vemos acá que ya definitivamente están empujando hacia Alemania. A Alemania no le queda prácticamente nada. Los rusos también están empujando desde el este, así que posiblemente en este video, si en el próximo, Alemania caiga. Mientras tanto yo estoy empujando con todas mis tropas hacia Italia. Vamos a ver qué puedo agarrar de allí. Recuerden que el objetivo del video mío era no terminar la segunda guerra mundial, no sé cuánto tiempo durara, pero por lo menos atacar a Italia y a Vichy Francia. Ese era el objetivo mío. Vamos a ver qué puedo hacer. Sigamos entonces con el juego. Veo un combate aéreo aquí. No puedo hacer mucho, pero solamente para ver. Tengo dos contra tres. Ellos tienen más fuerza que yo, pero bueno. Ahora se me añadieron más. Excelente. Ustedes allí están sin energía, pero no importa, vayan moviéndose. Lo necesito. Ok. Todas estas divisiones están atacando. Hay unas que están sin órdenes. También vayan moviéndose. Vayan moviéndose. Vayan moviéndose todas. Sin órdenes. Todas quiero que se muevan. Estas son blindas ligeras, se pueden mover rápidamente. Vamos a moverlas. Aunque están atacando ahorita. Bueno, está bien. Sin órdenes, vayas moviendo. Muévete para allá. Y tú, muévete para acá. Tú también. Para acá. Tengo, ¿qué es esto? Unos blindados. Bueno, estos blindados se van a esperar a que tenga esta parte más bien rodeada. Sanremo, aguanten que ya vienen los amigos. Ya vienen los amigos. Vienen los amigos con... Con furia y rebeldía. Vamos a ver. Estos están sin órdenes. No tienen fuerza. Blindados. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Descansa. Descansa. Vente para acá. Vente para acá. El resto descansen. Desplazándose. Y ok. Todos estos vienen. Ustedes se quedan allá para el ataque a Turín. Aquí tengo un blindado nada más que también va a atacar. Quito la pausa. ¡Huyan, cobardes! ¡Huyan! ¡Huyan! Aguantan. No pudieron atacar a Sanremo. Esta división se llama división... Es más, la voy a nombrar. División... División ninja. Asesino... Samurái. Porque lo que hicieron fue una defensa increíble. Vamos a ver. Seguíamos aquí. Perfecto. Puedes venir para acá. Ya tengo estas dos acá. Muy buena defensa. La división ninja. Asesino-samurái. Ni siquiera... Ni siquiera lo sudaron. Sigan corriendo, sigan corriendo, sigan corriendo. Me están atacando en agosto o yo estoy atacando. No lo sé. Pero no tienen vida. Gringos me están pidiendo préstamo. Estás loco. No es que tengo 6 dólares. O sea, no me da ni para comer un Big Mac. Y me estás pidiendo que tenga un préstamo. Muévete para allá. Ok. Cuando termine con esta provincia... Viene el ataque triple. Y estos que vengan para acá... Me ataque cuádruple a Turín. Estos dos, vénganse para acá. Y tú, cuando llegas allá, sigue para allá. Tú que estás atacando... Que estás bien. Tú que estás sin órdenes, ataca. Atacando. Sin órdenes, ataca. Sin órdenes, ataca. Ataca. Ok. Esta zona es mía. Nadie podrá quitarme la... A Italia. Por lo menos desde el noreste. Noreste, perdón. Ustedes. Ya falta poco para que vayan a atacar. Cambio de régimen. Polonia. Ahora es un títere de los rusos. Ay, caramba. Están moviendo. Están moviendo. Se están moviendo. Sigamos, entonces. Mis aviones siguen apoyando a Turín. Si no me equivoco. Se lo puede ver aquí. Grupo auxiliar. Turín. Muy bien. Perfecto. Este se va a mover hacia Génova. Ustedes siguen para allá. ¿Cómo están mis espías? Apenas tengo cuatro. Tienen tres en contraespionaje. Me están atacando. Están locos. Están locos. Están locos. Sabona. Aquí. Vamos. ¿Por qué se tardan tanto? ¿Por qué se tardan tanto? Ustedes están descansando. Esto está tardando mucho. Esto es una zona montañosa. No tengo alguna división montaña. Esta tiene una brigada de montaña. Esta es una división de montaña. Debería llegar rápido. Ok. Ya tengo. Cuando lleguen estos acá. Ya estoy bien. Muy bien. Rendimiento de capacidad industrial. Más capacidad industrial. Siempre es bueno. Fíjense que estoy en 64 apenas. No tengo materiales raros. Tampoco tengo dinero. O sea que. No puedo hacer nada. Sabona me está dando más fuerte todavía. Este es Sabona. Bueno. La división ninja. Asesina. Todavía está. No ataques. Quédate defendiendo. Todos los que están atacando. Quédense defendiendo. Mejor. Mejor. Cuando vengan estos. Pues los podrán ayudar. Vamos. Pero no tarden tanto. Esto no es montaña. Colina. Bueno. Un poquito también lento. Pero no mucho. Ya llegaron los primeros. Perfecto. A la defensiva. Miren como se están huyendo todos. No para nada. A ver. Estos blindados. Váyanse para allá. Estos. Váyanse a atacar. Estos. Vayan para. Tal vez acá. Estos para acá. Estos. Para acá. Más bien para el norte. Porque la fuerza full es esta. Que van a salir todos al este. Miren todos estos. Opa. Vamos a apoyar. No. Para qué apoyar. Todas que se muevan. Si están ahí. Después. Después la reparto mejor. Estas. Blindadas. Pueden venir a ayudar acá. Más bien. Esta ataca. Esta ataca. Estos son portugueses. Ok. Por lo menos que deje una ahí para atacar. Y todas estas vienen ya a apoyar acá. Ah. Y tú puedes apoyar. Por qué no. Para que sea un ataque de cuatro lados. Turín. Está por caer. No les veo chance. Estos que están acá. Descansando. Ya se les acabó el tiempo de descanso. Vengan para acá. Pobrecitos. Turín. Vamos. Cae Turín. Cae Turín. Perfecto. Estos blindados. Pueden seguir. Atacar acá. Estos pueden seguir para acá. Pueden seguir para acá. Aquí. Ustedes. Ahora se pueden ir. Al ataque. Por cierto. Porque no está. Te puedes mover para acá. Tú. Te puedes mover para acá. Tú. Para acá. Para acá. Bien para acá. Todo el mundo para allá. Eso es. Ustedes. Te puedes mover para acá. ¿Por qué? Tengo una línea roja desde aquí hacia allá. No lo veo. Tú. Bueno. Ya se está moviendo la que le toca. Está bien. Este te puedes mover para acá. Ok. Sigamos entonces. El avance full hacia el este. Turín está en malas condiciones. En malas condiciones. De hecho ya perdió Turín. Acabamos de capturar Turín, señores. Le puedo quitar esto a los portugueses. Y decirle a los portugueses que se vengan para acá. ¿Qué? Caramba. Turín es mía. Ok. Miren. Tenemos una nueva división. Excelente. Y la puedo poner aquí mismito. O sea. Ey. Aquí mismito. Páquata. Is. ¿Eres parte del cuerpo orgánico más cercano que es? Es este. Perfecto. Perfecto. Tú avanza. Fíjense que empieza con cero. Fuerza. Pero bueno. Mientras se va moviendo y eso. Las otras tropas ya están a más tiempo moviéndose. Así que no hay problema. Tú. Se está yendo para allá. Sí. Todavía tengo que atacar a estos. Pero con todas las tropas que vienen por aquí. Psh. A ver. Esta puede ir a atacar allá. No. Voy a dejarla aquí tranquila. Quédate ahí. Hay bastantes tropas en el norte para irse por esa zona. Vamos a dejar estas de por aquí que vengan para el este. Esta que está acá. Pues bueno. Para el este. 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 Esta atacando. Estas están desplazándose. Nada. Muy bien. Tenemos unas guarniciones por acá. Sin problema. Tenemos aquí blindados. Venganse para acá. Aquí. Las más fuertes que ataquen. Bueno, están defendiendo Ups No importa No importa, está verde Vercelli Ustedes están atacando Miren que movimiento de tropas Aquí, o sea, ustedes no se dan cuenta Ustedes lo que ven son puros cuadritos Pero si yo hago esto Vemos Mejor lo veo así Y agarrando a él De aquí salen todas las tropas que veo aquí 297 mil 297 mil soldados españoles Están yendo en estas 4 o 5 provincias O sea, los baños deben estar Con las colas larguísimas Vamos a poner esto para acá Un poquito para acá Este lo ponemos un poquito para acá Ya que parte de eso Este lo ponemos un poquito para acá Aquí más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo una división de infantería ligera Ah, que es parte del ejército de ofensa Ok, está bien, no importa En caso de que venga algún Algún pescador alemán Que se crea que me va a conquistar España Pues lo dejé No, vamos a dejar una división brindada ligera allí Por si acaso Vamos a ver ¿Qué hacen ustedes acá? Todas están atacando Pero Sí señor Obada Porque hay uno rojo en Obada Esta Esta No importa Todas están defendiendo Son unos atrevidos Si creen que ellos van a poder conquistar A la división ninja asesina samurai No tienen chance Miren todas las divisiones que tengo acá ¿What? Pues las que están sin órdenes Todas van para allá Voy a mover una para acá Más bien Estas están atacando Estas están atacando Estas están atacando Sin órdenes Vente para acá Sin órdenes Vente para acá Ok Esta Está atacando Esta está desplazándose Ok Sigamos Sigamos ¿Tú qué estás haciendo? ¿Sin órdenes? Hmm Nope Vamos a atacar aquí Si rodeo esto Pues se acaba lo que se daba Y esta puede seguir Para acá Y después para acá Tal vez Bueno Primero para acá Ups Para acá Puros cuerpos Lo que hay aquí Miren todos esos cuerpos Cinco estrellas Cinco estrellas Cuatro estrellas Pobrecitos ¿Quién está atacando? Sin órdenes No estamos con mucha energía División orgánica Sin órdenes Bueno Ya que estamos atacando Sigamos atacando Sigamos el ataque Uy Dios Pobre Qué desguace Esta está más interesante Novara Ok Veo aquí unas divisiones Descansando No Esta está moviéndose Todas están moviéndose Aquí hay Todas están moviéndose Esto ya está rodeado O sea Esto murió Véngase para acá Que lo que hay son Puros cuerpos Alguien aquí Que no se esté moviendo Rookity Tú no estás haciendo nada ¿Quién eras tú? Esta Vamos a movernos para acá Ya yo moví Un par de ellas Para acá Pero quiero mover Un poquito más Sin órdenes Para acá Sin órdenes Para acá Para acá Para acá Está bien Vamos a mover Esta para allá ¿Por qué te vas tan lejos? No, vente por aquí Por aquí Y para acá O no Vente para acá Y después para acá También Para acá Para acá Y después para allá Vaya Ok Obada Está feo Está feo Obada Está feo El ataque Que hice en Obada No es Lo más excelente posible Sin embargo Está moviéndose A menos 36 Menos 35 O sea que No está tan fea La cosa ¿Qué hace este blindado Sin hacer Ah, es que está sin energía Bueno, voy a estar moviendo Para acá Jugada Jugada Como Todavía no veo más nadie Que entre por ningún lado Así que Si logro agarrar Estas provincias de acá El resto es mío Bueno, no sé si será mío Pero Le puedo decir a los gringos Que se enfoquen A ir para allá Que no vengas para acá Gringos Vayan para el este No me quiten Cosas de Italia A mí Si me harán caso O no No lo sé ¿Cómo está Turquía Con esto? Esto está ocupado Por Provincia de propiedad De Alemania Pero creo que esto Está siendo ocupado Por Rusia O por Creo que es Rusia Sí Bueno Por lo menos agarré Tres provincias allí Sigamos pues Están huyendo Están huyendo A ver Defendiendo Defendiendo Hay unas defendiendo Y otras atacando Pues entonces Esta que venga En vez de desplazarse O va a Ataque Ah Esto no está pegado aquí Ah Está confuso No importa Está bien Muévete Ok Sigamos entonces Con nuestro ataque Véngase para acá Véngase para acá Para allá Para allá Tú puedes Venir para acá Porque aquí tengo Tres provincias Donde moverme Sin órdenes Para acá Para allá Una y una Para acá Para allá Para acá Y para acá Y para acá Wow Aquí está El super teatro De ellos ¿Quiénes son estos míos O no son? Amarillo Pero no amarillo mío Perfecto Genova Está a punto de caer También No hay nadie No hay nadie No tengo algún blindado ligero Que llegue rápido Sí Es bueno Blindado Este Vente para acá ¿Eh? Hmm Retirándose Se está retirando Este blindado Con razón No pude Mover Este Para acá Este Quédate ahí Quédate ahí Quédate defendiendo Por ahí Esto se está moviendo Para acá Con una división Que llegue A Génova Ya es suficiente Hmm Vamos a mover esta Hacia acá Ok Aquí tengo ya Bastantes Que no están haciendo nada Eh Muévanse para acá Muévanse para acá Muévanse para acá Muévanse para acá Ok Ya estoy rodeando Eh Milán Hmm Y lo que tiene es una guarnición Yo creo que ya puedo ir atacando Sí señor Para allá Por esta zona de acá Pudiera también mandar a alguien Pero por ahí viene este Véngase a atacar rápidamente Ahí vienen un poco de gente Este blindado ligero Que se vaya para allá Hmm Hmm Milán No tiene nada 79 60 76 Hmm Chivantra Necesita más apoyo Atacando Milán Atacando Milán Atacando Chivanta Atacando Chivanta Atacando Milán Sin órdenes Vénganse para acá Sin órdenes Venga para acá ¿Ves? Desplazarse 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 Todas se están desplazando Sin órdenes Descansando Ok Defienden acá Mientras llegan Los suministros Que digo Los Los refuerzos Vamos a mandar estos para acá Y por supuesto Siempre hay que estar pendiente de Que no haya líneas rojas Por ejemplo Esta Tú vente para Acá Tú vente para Acá Tú vente para acá Por aquí Ya te mandé a movernos Para acá Y esta Para acá Y esta de cuatro Vente para acá Ok Esta de cuatro Vente para acá Suficiente Ok No hay batallas Todas son mías Todas son mías Eh Blindado ligero Vente para acá Esta Para acá Este Para allá Este para allá Este para allá Este para acá Este para allá División entre dos Para arriba Dos para abajo Dos para arriba Dos para abajo Eh Aquí Tú Vente para acá Ok Aquí tenemos No hay nadie Todos se están yendo Pues nada Movilizando todas mis tropas Una y una y una Aquí hay bastante Que se pueden venir Para acá Así que vente tú Para acá El avance Es implacable Excepto por estos blindados Que están cansados Y no No descansar Nada Puedes descansar Después cuando estés en Roma Eh Comiéndote una pizza Napolitana Bueno Una pizza romana Perfecto Perfecto Todas se están yendo A Florencia Es el próximo objetivo Hablando del próximo objetivo Portugal Ya esto está conquistado Mira a ver si tú te encargas del norte Yo me encargo del sur Tampoco es que Portugal Tiene muchas tropas Pero mira todos estos verdecitos Que están acá Ayuda Turquía Yo creo que Turquía Ya está parado Porque si esto es ruso No van a poder pasar por ahí Pero bueno Agarré Eh Esta provincia Salónica Bueno a menos que Que los turcos sean Sean interesantes Y se vengan con barcos acá Pero no lo creo Yo no lo voy a hacer No tengo Interés en eso Tú Ya te puedes ir moviendo El descanso fue suficiente A ver Este blindado ligero Este blindado ligero Voy a hacer una pequeña movida ninja Por aquí Vamos a ver Estados Unidos Se ha anexionado a Alemania Que ahora forma parte de su país Conquistó Alemania Y Estados Unidos Hizo títeres de Eslovaquia ¡Ey! Miren todo esto Gringolandia ¡Wow! Ahora van a venir por acá Desgraciado No me quiten a Italia Por favor No ¡No! Aunque yo puse el objetivo De conquistar De conquistar Italia Vamos a ver si Vamos a irnos ninjamente Por el norte Estas son montañosas Así que más bien Debería tener una línea Esta es una división montañosa Vénganse para acá Tú más bien Vente por acá Son más rápidos La verdad no sé si La división montañosa Es más rápida Que la división ligera En Blindados ligeros En montañas Yo sé que tienen bonos De velocidad Pero no sé si es suficiente ¿Ustedes qué hacen allí? Ataquen 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 Para acá Para acá Para acá ¿Ustedes qué hacen acá? Ataquen 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 Y ellos están atacando Estos están Sin órdenes Vente para pizza Vente para pistola Pistolla Eh Sin órdenes Vente para acá Vente para acá Vente para acá Esto es lo que queda Es un avance A ver Posiblemente este Si no el próximo video Será el último de la serie Porque ya Creo que el objetivo Que me propuse Está por cumplirse Mira mi Mi división Lindada Ligera Voy a ver Si agarro a Venecia Eh Descuidada Sin nadie ahí Por ahora va bien Por ahora va bien Por ahora va bien No veo enemigos Ay papá Venecia es mía Ah no Si hay una guarnición Ahí que no había visto Bueno Eh Esta que se venga Para acá Y después ataque aquí Esta Venga para acá Para acá Para acá Que se yo Para acá Para acá Para acá Y para acá Y para acá Esta Gente para acá Ya ni siquiera Les voy a dar Poco a poco Porque creo que no viene No queda nadie Voy a empezar aquí Blindado ligero Para allá De todas formas Es una guarnición Contra blindado ligero O sea Creo que gané la guarnición Pero no sé Esta es una división Full de blindado ligero Con un poquito Antiblindado No sé si esa guerra La voy a ganar Esa batalla La voy a ganar O no Pero Me gustaría Tener a Venecia No sea triste Ya veo que los gringos Vienen con todo acá También Esto que son turcos Turcos Pero son turcos gringos Extrañamente Ahí vienen unos ingleses Que me van a quitar Mi Mi Venecia Bueno Lo único que me puede ayudar Es que como lo mandé Hace tiempo El ataque Cuente como mío Para allá Para acá Para acá Para allá Para acá Ya ni siquiera Ya Nada O sea Lo voy a simplemente A mandar aleatoriamente Hacia lugares Este cuerpo Véngase para acá Y este Véngase para acá Y este Para acá Y este Para acá Pero bueno ¿Cuántos cuerpos Tengo yo allí? What? Otro más Para acá Creo que ya Ok Ahí vienen los gringos Con todo Viniendo por acá Hmm Se quieren quitar a Venecia Yo quiero Venecia En Lovaquia Se está movilizando Un poco tarde En Lovaquia Vente para acá Tú vente para acá Tú vente para acá No me quiten a Venecia Eh Tú vente para Hmm Hmm Los gringos Que me quieran quitar a Venecia Venecia es mía Mía Te lo digo Vienen más tropas Eh Nada Nada No tienen chance No tienen chance Estos son Creo que son portugueses Muy bien Muy bien Esto está yendo para allá Esto está yendo para acá Perfecto Ustedes váyanse para acá Alá Ni alá Los va a salvar Como ustedes pueden seguir Ay no No pierdas No pierdas el avance Que te necesito No Todavía no hay gringos cerca Por todo eso Ay Lo dije demasiado rápido Vamos a ayudar allí Treviso Puede ser que en el último segundo Este se retire Porque se quedó sin fuerza Y ven el ataque inglés Ah no Este está atacando a Venecia Ya se acabó el problema Ok Seguimos entonces con nuestros ataques Hacia el sur de Italia No les queda nada Este blindado Va a venir con furia Pasión y rebeldía Hasta Forl Ustedes están atacando ya Eh Aquí también hay un ataque Pero Estoy perdiéndolo Voy a necesitar Eh Ayuda Están defendiendo ahí Posiblemente sea bueno Mandar esto para acá Están defendiendo Pero creo que los atacando Están atacando por varios lados Aunque Pronto vendrá este ataque Y ganará Oh y se acaba el video Bueno Creo que el próximo video Será el último Bueno no lo sé Creo que sí Eh De la serie Si logro conquistar Toda Italia Eh Mejor Pero Por lo menos O sea Ya Ya no hay Ya no hay Ya lo que estoy haciendo Lo puedo poner de repente En Fast Forward Eh Para La completa eliminación De Italia Eh Estos están yendo para allá Estos están yendo para allá Estos vienen Bueno ya en el este No voy a hacer nada Así que Vengan para el Para el sur Para el sur Los gringos Ellos me quieren quitar El noreste de Italia Y me lo van a quitar Llegaron muy tarde Muy rápido Tú Para acá Tú Para allá Pero por lo menos Que yo agarre Venecia Eso es lo que me interesa Ellos pueden agarrar Trieste Si les interesa Yo agarro Venecia Empoli Estoy Mal Eh Hmm Y están lejos Por ejemplo Este Este Son blindados Pueden atacar acá Hmm Es verdad que a Florencia Lo estoy ganando Pero No quiero Bueno Saben que No importa tanto perder esto Me puedo Ya estoy sin energía Están defendiendo Hmm Vámonos a Pisa Con la infantería Esta Ah Porque estos Se van a retirar Y No quiero que los Los sorprendan Acá Ya vienen muchos Soportes para acá Eh Venecia Venecia es Española Señores Venecia es mía Es mía Se lo dije Eh Vamos a ver si puedo agarrar Trieste Con estos blindados ligeros Que no lo sé Pero Si agarro Trieste Mejor todavía Mientras tanto Estos vienen para Venecia Eh Puedo dedicar este También para ir para allá Este viene para el sur Y que siga para el sur Bueno y tengo que parar el video Tengo que parar el video Porque si Pero vamos a mandar Nuestras tropas hacia allá Pero bueno Y con esto paro este video Señores Miren España Republicana Al margen que como conquisté Francia de Vichy Todo esto es mío También Miren todo esto España al fin España no veía esto En su color Desde la época Europa Universalis 4 Por ahí por el 1500 1600 Pero otra vez Es nuestro Porque si Bueno muchas gracias Por su atención Y hasta la próxima Hasta la próxima